Y siempre, cuando nos podemos reunir entre tantas personas que por diferentes motivos hemos tenido que dejar el Perú, estamos lejos, estamos tratando de hacer Perú desde lejos, porque el Perú va respetado, merece todo nuestro amor. O sea, los actos delictivos de los políticos esperemos que sean cosas que queden para el pasado, que en el futuro crezcan personas con respeto a la nación, con ganas de realmente hacerla crecer, de multiplicar todas las potencialidades. Perú es una nación que ha nacido con una inmensa biodiversidad y que se ha enriquecido, no solamente creciendo en su propia cultura, sino acogiendo a todas las culturas del mundo. Entonces, ese es el concepto, como peruana, de que este tipo de manzanas podridas, que de vez en cuando una madre como la nación da a la luz, pueden ser eliminadas lo más antes posible. El problema es que, como dice el refrán, una manzana podrida pudre a las demás. Sí, pero si uno comienza a eliminar ese tipo de manzanas, sinceramente, todo va mejorando. Exactamente, sí. Sobre todo, hay nuevas generaciones, las nuevas generaciones, hay jóvenes que son maravillosos. Hace poco, hace unos meses, hemos tenido aquí en Roma un jovencito de 14 años que ha salido en el segundo lugar a nivel mundial en la ajedrez. Y bueno, el campeonato fue aquí en Cerdeño, qué alegría, joven, bueno, con sus propios recursos, ha podido venir, se le dio la mano de alguna manera, pero la familia, el papá, la mamá... 14 años tiene. 14, sí. Mamma mía. Maravilloso, maravilloso, jovencito. Y bueno, o sea, realidades como esas, o sea, no es que hemos perdido o perderemos las esperanzas, realidades como esas hay. Entonces, podemos seguir adelante, podemos esperar bien. Eso, yo no solamente por el Perú, sino por Latinoamérica entera. Y ahora tiene otra causa más, porque esta causa que le han abierto ahora, que dice que le dio la concesión a la empresa holandesa ATS Terminal, APM Terminal, para que darle la utilización de la parte norte del puerto del Callao. El Callao. Así que tiene otra causa más ahora. Ya tenía la de Lavallato, la de Odebrecht, y ahora tiene esta. Y cuántas otras, lamentablemente, no nos asombremos que salgan otras por ahí. Sí, sí, y habrá otras, pero lo que pasa es que hay que demostrárselo, ante todo. Sí, pero ya con lo que tiene, yo pienso que unos buenos años en la cárcel, en Óptima Compañía, pienso que... Sí, porque son sus similares, ¿no? Sí, pero en la cárcel está algo delincuente, así que... Ahí se va a sentir, se va a sentir, ante todo en su salsa. No, pero eso ha tenido en Óptima Compañía, ¿no? Elsa, cambiamos argumento. Tú eres una... Mejor. Una grande chef. Y hay un plato que es típico del Perú, pero también es típico de casi toda Latinoamérica. El ceviche. Nos explica cómo... A mí me encanta, viste lo que se ha pescado. Se ve que algún antepasado era un gato. Plato de bandera del Perú. Ceviche. Con B grande, con B chica, siempre ceviche. Ahora, el ceviche es un plato que lo encontramos en varias partes de Latinoamérica. Cada nación lo tiene con una particularidad. Exacto. Entonces, ¿qué las particularidades son como los colores del arco iris? Que solamente enriquecen. No podemos ser unilaterales y decir el mío es el mejor. El mejor siempre es el que nos gusta. Pero no siempre el que nos gusta, nos gusta a todos. Entonces, tenemos que tener mucho respeto cuando hablamos, ¿no? De la multiplicidad del ceviche. Además, Elsa, si todos tuviéramos el mismo gusto, no era mundo. No, más, sería realmente cansado, porque todo el mundo es lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, sería absurdo. Pero, sí, por ejemplo, ¿no? En México, el ceviche es con palta. Es prácticamente una ensalada. En Ecuador hay dos, tres tipos de ceviche, pero uno de ellos, el que es más común, es cocinado. Es en el fuego. En la tradición peruana también hay un ceviche, ceviche de papo, que es cocinado. Es exquisito también. Pero habíamos el ceviche del cual estamos, del que estamos pensando en este momento. El ceviche de pescado peruano. El ceviche es un plato muy antiguo de la época pre-inca, lógicamente hecho sin el limón. Porque el limón llegó, lógicamente, con el descubrimiento de América, más o menos 500 años atrás. O sea, anteriormente era hecho con el tumbo, que es un cítrico del norte del Perú, ¿no? Entonces, con el jugo de este tumbo se ponían los pedacitos de pescado a macerar. Y esto era, sobre todo en la cultura mochichimú, que se ubicó en el norte del Perú, ¿no? Ese era el plato de ellos. Comían también el pescado seco. Porque una cultura que floreció en la costa norte, inclusive. Ellos tienen una ciudad maravillosa, 6.000 años de antigüedad. Esta ciudad está al lado del mar, Chanchán. Los ladrillos de esta ciudad son hechos con la tierra, ¿no? El fango mezclado con los huevos y los cascarones de los huevos de las aves moleras. Están todo el día ahí todas estas partes antiguas. Como les digo, son construcciones que tienen 6.000 años. Entonces, en esa zona del Perú es donde floreció el antepasado del ceviche que encontramos ahora. Y ahora, bueno, le ponemos lo que acá en Italia le llamamos online. En Perú se llama limón. Pero es un tipo de limón muy diferente al line con el que encontramos aquí. Bueno, por problemas, no problemas, por cosas que ha determinado la Comunidad Europea, el limón peruano no ingresa al mercado europeo. Es pequeño. No entra en los estándares que ellos han establecido. Bueno, ustedes saben que la Comunidad Europea ha tenido y tiene muchas particularidades en las cuales podemos o no podemos estar de acuerdo, pero son cosas que ellos han establecido. El limón peruano es un limón pequeño, de cáscara fina, muy jugoso. Aparte de tener una acidez bastante elevada, lo cual cocina, entre comillas, el pescado, tiene una cáscara inmensamente perfumada, llena de aceite esencial, que es la base para los mejores perfumes del mundo. Inclusive sé que hay más de una fábrica en el norte del Perú donde es tierra de producción de este tipo de limones que solamente son fábricas de origen europeo que recogen estos limones y sacan la piel del limón para poder extraer el aceite del limón, donde el aceite esencial. Es como el limón es la base de tantos magníficos perfumes a nivel mundial. Y la parte del jugo, pues, la embotellan. Pero, lógicamente, si hablamos de tradición y hablamos de un buen ceviche, el ceviche primero que nada tiene que ser hecho con un pescado que no sea fibroso. Y según las reglas europeas, y ojalá pudieran ser mundiales, también tendría que ser un pescado abatido. ¿Qué quiere decir? Que se ha pasado por un proceso de congelamiento inmediato y de descongelamiento. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, tenemos esta triste realidad a nivel mundial la contaminación del mar. Y estando contaminado, es muy posible que en tanto de los buenos pescados que nosotros usamos para el ceviche, pueda estar este gusano que se llama el alazate, que se va a depositar al hígado y hace cosas tremendas con nuestro organismo. Entonces, es importante tener esta información. Porque el gusto de comer un buen ceviche no nos lo puede quitar nadie. Entonces, ya teniendo el pescado en esta... con esta seguridad y todo lo demás, lo cortamos en cubos, ¿no? Más o menos de un centímetro y medio cada cubito. Hacemos, metemos en la licuadora un poco de jugo de lime, de limón. Acá, no con el limón italiano, porque no tiene la acidez necesaria. Tiene que ser el jugo de lime que viene del Brasil o del México. ¿No? Que se acercan mucho al sabor de nuestro limón peruano. Un perfume de... ¿No se da un feroz en cibre? Un perfume de cebolla. Apenas, apenas de ajo. Algunos pedacitos de pescado. Un pedazo de apio. Licuamos todo. Le corregimos la sal, lógicamente. Licuamos todo. Lo pasamos por un colador fino. Que le hace agua a la boca. Y lo agregamos sobre el pescado. Unido a cebolla cortada fina. Lo dejamos marinar 10, 12 minutos. Bueno, hasta 15 pueden ser para las personas que no les gusta tan desechado. Tiene que ser... O sea, no puede ser desecho. Tiene que mantenerse entero. O sea, los cubitos tienen que mantenerse entero. Esto servido sobre dos hojas de lechuga cappuccina acompañado de un pedazo de choclo. Unas buenas pajadas de camote. Buenísimo. O patata dolce. Y bueno, pues... Ah, y para terminar le ponemos algunas hojitas de culantro o coreándolo que le dará el toque. Lógicamente lo acompañamos de su buen aquí amarillo o su buen rocoto para el que le gusta el picante. Yo soy de la idea que el picante tiene que ser una elección personal. No puede y no debe ser una imposición. Exactamente. Aparte que aparte yo como yo pienso, yo no puedo haber trabajado todo el día para proponer un buen plato y después solamente que a la gente le queme la boca. O sea, yo quiero que sientan los favores. Quiero que sientan o sea, todo eso.